El Zoo Acuario de Valencia fue inaugurado el 21 de diciembre de 1975. La principal atracción es el acuario que alberga especies de la fauna marina venezolana. También posee un terrario con aves y reptiles autóctonos, así como un pequeño zoológico con diversos mamíferos. 48 años de historia enseñando a nuestros niños, compartiendo con todos nuestros valencianos, con toda nuestra valenciana en el estado Carabobo y han venido conociendo toda la cantidad de especies que aquí alberga y aquí se protege, como son aves, animales en peligro de extinción, peces. Es un espacio que nos ha permitido introducirnos y conocer todas esas especies de nuestro planeta que están en peligro de extinción. Como por ejemplo nosotros tenemos aquí en nuestro zoológico el cocodrilo de Lorinoco. Es uno de los lugares tradicionales de toda la familia. La familia posee seis áreas de exhibiciones. La más destacada era la del show de las toninas amaestradas, aunque ambas aparecieron en el 2016. Bueno, también nosotros contamos con unos programas que son educativos, que nos permiten llevar el zoológico o el acuario de Valencia a cada uno de los institutos educativos. Programa que se llama Soedúcate, donde podemos enseñarles la manipulación de los animales, la importancia, la identificación de nuestros reptiles, para que nuestros niños y nuestras niñas desde muy pequeños vayan conociendo, vayamos teniendo esa interacción y ese amor por la naturaleza. El propósito es conservar el enfoque científico-biológico del lugar, para que los visitantes puedan conocer de manera directa las diversas especies que en estos espacios cohabitan. Nos ha llevado a procesos de investigación, a procesos de aporte, también desde el Sudacuario de Valencia, donde desde aquí hemos podido aportar, sobre todo los venenos para los sueros antiofídicos, que es sumamente importante para la protección de nuestra población, de que no solamente sean una serpiente para exhibición, sino también para poder aportar a nuestra sociedad. Uno de los programas a destacar es la reproducción del tetradiamante, un pez endémico de las cuencas del lago de Valencia, que está en peligro de extinción. En estos espacios han logrado su reproducción y posterior liberación. Todos los colegios, instituciones, universidades que están interesadas en participar y contribuir con nosotros en estos espacios, nosotros tenemos nuestro correo electrónico que se llama visita al sudacuario de valencia, arroba gmail.com, y ahí usted hace la solicitud, ahí nos contactamos con usted y articulamos y organizamos la cita para que usted venga y también sea parte de este maravilloso mundo. Si te lo describen, parece un sitio fantástico. Verlo es más que mágico. No te lo pierdas y vive la experiencia de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los fines de semana es hasta las 5, por un costo de 50 bolívares. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth La Verde. ¡Gracias!